En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la asociación francesa SOS Homofobi ha publicado datos esperanzadores en su informe anual. Las agresiones e insultos homófobos y transfóbicos han disminuido en el espacio público, un hecho inédito en los 24 años de recolección de datos de la asociación. Sin embargo, esto puede deberse a que las agresiones tienen lugar en el ámbito privado. Las denuncias a familiares han aumentado un 13% en 2020. Esto tiene que ver con los confinamientos de este y el año pasado. Los toques de queda han provocado cambios en nuestros hábitos. Hemos estado mucho más en familia y en comunidad. Y eso ha provocado un aumento de las discriminaciones en esos círculos y por ende su disminución en el espacio público. La mitad de las víctimas son menores de 25 años. En la mayoría de los casos se enfrentan a insultos o al rechazo de sus familiares. Y a veces son expulsados de sus casas. Les siguen el acoso, las amenazas y las agresiones físicas o sexuales. Una de cada 10 víctimas que nos llaman son menores de edad. Menores bajo una gran angustia, principalmente en situaciones de bifobia y transfobia. Suelen ponerse en contacto con nosotros cuando ya han sido expulsados o han realizado varios intentos de suicidio. En otro informe publicado el lunes por la Salud Pública de Francia advierte la fragilidad de la salud mental de las personas LGBT debido al acoso que sufren constantemente.